Amigos, bien, nosotros hoy tenemos el honor de entrevistar a Ibelit Díaz, que nos va a estar presentando Evie Stitches. Pero antes, le invitamos que pasen por nuestro Instagram a VidaDeNosotros1, que le den like a nuestra página de Facebook, VidaDeNosotros, que se suscriban a nuestro canal de YouTube, VidaDeNosotros, o que se pongan en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico, VidaDeNosotros, arroba gmail.com. A continuación, la entrevista a Ibelit Díaz. Amigos, bien, nosotros hoy nos encontramos con Ibelit Díaz, que nos va a estar presentando Evie Stitches. Ibelit, gracias por estar con nosotros en VidaNosotros. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar con ustedes. Ibelit, cuéntame, ¿de qué trata Evie Stitches y dónde te pueden conseguir? Evie Stitches trata sobre un pequeño negocio que se encarga de crear piezas como bandanas, gorros quirúrgicos, que se están usando mucho por la pandemia en que estamos viviendo, personalizados. Es decir, que la persona selecciona el estilo de bandana que desee, y la tela que más le guste, y pues yo me encargo de confesionarle su pieza. ¿Y dónde te confesan? Me pueden conseguir en Instagram, en Facebook y en Twitter como Ibelit Díaz. En otras, como Ibelit Díaz. Sí. Ok. ¿Y de dónde sale esto? ¿Dónde surge esta inspiración, Ibelit? Pues algo que quería hacer ese, por la falta de tiempo, porque estudiaba tiempo completo, trabajaba tiempo parcial, pues no lo había podido crear. Pero al finalizar mi bachillerato a principios del mes de junio y quedarme sin trabajo por esto de la pandemia, pues tomé la iniciativa de comenzar a crear piezas de bandanas y los gorros quirúrgicos, y pues ha tenido un gran apoyo. O sea, esto surge, yo sé que tú estabas estudiando, te graduaste incluso, y esto es un arte que ya tú vienes teniendo natural, y la idea es que surge con el asunto del COVID, comenzar este negocio. ¿Así entendí bien? Sí. Lo del COVID fue como un empuje a poder crear esto de este pequeño negocio, ya que pues puse mis estudios graduados por esto de la pandemia, y pues tenía que hacer algo, porque el que me conoce sabe que a mí me gusta crear y siempre estar haciendo algo, y no puedo estar en casa sin hacer nada. ¿Y esto fue algo que, de dónde surge este talento, Ibi? Porque la verdad, viendo tus productos, pues esto es un talento, esto no es de la nada. Pues hace meses llevo viendo videos, creando moldes, comprando tebas, es algo que he ido poco a poco practicando y desarrollando para poder dar un mejor producto. Y he visto que hasta las enfermeras te están apoyando y te están comprando los productos que estás ofreciendo. Sí, porque, este, la, obviamente las chicas quieren protegerte de todo lo que, de la pandemia, pero no quieren perder ese estilo fashion. So, los gorritos le dan ese estilo que, que ellas siempre tienen, pero protegiéndose del COVID. ¿Y has pensado ampliar a otro, a otro tipo de producto, o te querés quedar en la línea de las bandanas, las máscaras? Pues, recientemente, hace como dos o tres días, comencé a hacer carteras de mahón, también yéndonos por la línea de reciclar, y mascarillas, esto es algo que me han pedido mucho, las mascarillas combinadas con las bandanas, y es algo que comencé también a crear. También los cross-top, que es algo también que a las chicas les guste, se está utilizando un montón. Y, pues, y otras pequeñas cositas que estoy trabajando en ellas. Y yo creo que eso es lo que hace distinto tu negocio a los demás. Hay veces que, especialmente, hay muchas personas que me escriben preguntando por estas combinaciones, y que, por lo menos, ahora tengo una referencia aquí en Dashley. Que puedes combinar la máscara con la bandana, como que en toda la... Sí, no pierdes ese estilo de ser fashion y protegerte de la pandemia. Sí, parece, a mí me parece fascinante la idea. Entonces, en lo que llevas del negocio, ¿qué es lo más que te están comprando? ¿Qué es lo más que te están pidiendo? Pues, lo más que me han comprado son los gorros quirúrgicos, que tengo uno por aquí, que es lo que estaba diciendo de las enfermeras, y es algo ajustable. Te protege, te protege bastante, porque lo puedes ajustar a tu tamaño. Y esto, por el momento, es lo más que se ha vendido. Es lo más que te están buscando. Sí. Y, ¿hacia dónde iré tu negocio? Pues, como ya le dije, a expandirlo en cuestión de tener nuevos productos, nuevas piezas, y poder seguir aprendiendo y complaciendo al cliente, que es lo más importante. Así que, una persona en particular te puede pedir un estilo, o tú ya tienes unas telas separadas que le puedes ofrecer para entonces, ¿verdad? Me imagino. En el tiempo que llevo, ya he tenido varios casos de gente que compra sus propias telas, me las dan para que yo les confesione lo que ellos deseen. He tenido chicas que me han dicho, ah, yo quiero tal estilo de bandana. Pues, yo trabajo con eso, busco, me informo, creo los moldes, y les creo lo que ellas quieren. Y personas que nos están viendo de afuera, ¿no? En Estados Unidos, también vi que está haciendo envío. Sí, los envíos comienzan desde $4 en adelante. Obviamente, depende de lo que ellos pidan y todo. Ahí. Entonces, Ibeli, cuéntame, ya está el final de las entrevistas, redes sociales, ¿dónde te consiguen? Pues, me consiguen por Twitter, Facebook, Instagram, como IP Stitcher, y también me pueden escribir a través de WhatsApp al 787-394-6930. Excelente, Ibeli. Gracias por darnos la oportunidad de entrevistarte. Gracias a ustedes. Amigos, gracias por estar con nosotros en otro video más de Vida de Nosotros. Les invitamos a que se suscriban a nuestro canal y compartan este video. Para aquellos que están viendo el video por YouTube, en la parte de arriba, débar un video que puede ser de su agrado. Y en la parte de abajo, un enlace a nuestro canal para que se suscriban. Muchas gracias.